Somos tus amigos del manadito, donde encontrarás frescura y calidad y lo mejor en frutas, verduras, chiles secos, lácteos y muchas cosas más. Estamos ubicados en calle Hidalgo número 3, en la entrada de Santa Clara a Ocuyucan, entre el parque Durango y parque Nuevo León, a unos pasos de todo lo más. Tenemos servicio a domicilio, solo llámanos al 2212-560025 y recuerda que contamos con todas las formas de pago. Si quieres lo mejor en calidad y frescura, visítanos.